Ay, güey, estoy sudándome, eso va a ser complicado. ¿Qué rayos, Johnny? Saludos. Un cruz de edad con una pinche musiquita que mi actor. Nomás, acaba tu Tokawama y con mucho gusto. Mi amigo el alcohólico. No es cierto, no es cierto. Le hago mala fama al Héctor, pero no. El Héctor es un hombre extremadamente responsable que cuida gemelos y a su esposa. ¿Quién lo viera? Aún con alcoholismo. Cierto, güey. Esa es mi chijón. Un cruz de edad estaría chido. ¿Qué nada, padre? ¿Te volviste, loco? Ese güey me inquieto todo, güey. Arre, no pasa nada. Así lo sacamos. Mira, siempre y cuando no me enfrente un balto y todo es posible. Que la haga ver más furra, para más placer. Una vaca. Claro, ahorita te lo enseño. Usted pida... Si Madre Madre pierde, pierde mi familia. No, 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 no puede ser eso, mi luma. Vamos a... Vamos a ganar. Tu familia no puede perder. ¡Hurra! Gracias por las estrellitas. Gracias por las 10 estrellitas. Se borran los mensajes, pero gracias por las estrellitas. Vamos a ayudar arriba. ¡Cúrrele! ¡Cúrrele! ¡También, zorra! ¡Tírala, Fennikin! Eso, por el poder del fuego. Déjamela, déjamela, güey, déjamela. Déjamela, güey, déjamela. Gracias. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Eh, ayúdame! ¡Pinche vato, güey! ¡Me puse un raste! Aparte, el cólico responsable. No, el... Sí, digan sí. Al consumo responsable. ¿Me fue mal todo? ¿Me fue mal todo? ¡Pinche... ¡Ya vieron a ese pinche mimiquio! Estaría chido que la bomba te dijera cuándo ya ejecutas. No sé. Todo quiero, ¿verdad? ¿Cómo evito? ¡Doble equipo, men! ¿Quién chingados va a jugar doble equipo, men? ¡Pinche habilidad toda chapa! ¡Doble equipo, men! ¡Me dice ese güey que juegue doble equipo! ¡Ese güey pensaba que vivía! ¡Eh, eh! ¡Déjamelo, déjamelo, déjamelo! ¡No, gracias! ¡Corre, gata, corre! ¡Pinche gata, men! Estas partidas están muy intensas las de la gata. No puede ser. Y luego no me puedo regresar a mi... A mi antiguo equipo. ¡Ay, güey! ¿Acaso crees que soy Chris Giros o qué? ¿Por qué me pides doble equipo? Sí, sí, yo te pido. ¡Puro vendido juega! ¡Puro vendido! ¡Puro tibio juega doble equipo! No se muere. Pues el güey que sea, mi Krampus. El güey que sea, men. ¡No! ¡Me mataron! Gracias por las estrellitas. Saben, tenemos poder para desbanear. No. Me da ansiedad. No, no dice nada. ¿Por qué es verdad? No dice nada. Yo lo que diga lo voy a leer yo. No creo que sí lo debe leer el de este. Solo son dos nacioncitas en sí. No tienen texto. Nomás una que decía, feliz pre-cumpleaños. Y ya. ¡Ah! ¿A poco soy muy pinche ratero? Y sí me lo robó. ¡Ay! Y luego me tiró su sombra, ¿eh? ¡Esta partida parece de tachas! Estoy en el destalco. Y el pro, ¿dónde está? Me han salido puro puño. ¡Chingao! ¡Ven, eh, bueno! Me está llegando ya todo el equipo contrario, ¿eh? ¡Ojo con eso! Llevo sigo aquí el tren. Estamos haciendo un excelente desempeño con gata de... ¡Gata bomba! ¡La mia miau! ¡Me lo chingaron! ¡No, mi amigo! ¡La pinche gata! ¡Corre a donde sea! ¡Hala, mi amigo, cholo! Todos tenemos derecho a la libertad de expulsión, Mike. ¡Ah, sí! ¡Eh, nadie ha dicho que no! ¡Dona el desvaneo! ¡Ah, ja! ¡No! ¡Era, no me distraigas! ¡No, estoy leyendo lo que dice! ¡Acércate, pequeño! ¡Te contrarias, eh! ¡No, no! ¡No, no estoy en el reportado suspendido! ¡Yo no estoy en el reportado suspendido! ¡Hurra! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú arrujiste! ¡Gracias, gracias! ¡Hasta la Gladys, güey! ¡Eh, güey! ¡Pues pongan atención a Lore, chingados! ¡Oh, ya, la otra vez les dije, Lore! ¡Eh, vamos para arriba, pues! ¡Mira ese güey, men! ¡Todos me están robando! ¡Ya, ya, ya! ¿Por qué te quedas parado, pinche clon? ¡Pinche United ineficiente! ¿Vieron eso? ¡Sí, mete tu gol, Chiro! ¡Hijos! Pues aquí puede ser de Ecatepec Son los de Ecatepon A ver... Vamos a ver... ¡Eh, me han salido puros puños Son Ranked, sí, son Ranked Mi estimado Viljum Aquí siempre jugamos Ranked ¡Nah! Debí cuidar esos 50 puntos ¡Nah! Pero sí me mata, sí me mata Tengo que hacer un chingo de cosas Para que esta cosa meta daño ¡Nah, baby! ¡Inche de la chafa! Si me hubieras dicho que... ¡Eh, May! ¡Juégate! ¡Juega como Chris Heroes! Así fue de Chris Heroes, men Nomás dice cosas que no se le entienden Y ya Contrabots Solo estoy diciendo factos, men No me funen Otro facto De Chris Heroes Es que se va a llevar de bien, men Y además puede jugar Juega profesional Y si... ¿Cómo quisiera ser él? ¡Ah, pinche! Botón de eyección del... ¡Esos ratos me están cazando, eh! ¡Es streamers die! ¡Es streamers die! ¡Amonos! 13 segundos ¿Y de qué sirvió hacer el pinche? Aventarme esa superplay Dale pues, dale Tenemos un guardados Tenemos un guardados Pero si tuviera el saltito ¡Nah! Viene la de Elfos, men Nos lo roba la de Elfos Nos lo roba la de Elfos, men ¡Ah, ya! Te vi irme a curar ¡Pinche! ¡Pinche ganados! ¿Para qué me... ¿Para qué me motivas a hacer cosas Que ni valen la pena? ¡Buena! Y no hice nada, ¿vieron? Yo solo me la pasé escondido ¡Buenísimo equipo! ¡Sí, calofurados! ¡Oh, por qué me quieren funear! ¡Mucho texto, mucho texto! ¡Sí, sí, sí! O sea... ¡Facto! ¡Facto número uno! Las dos de X-Giro Son pura falsedad ¡Facto número dos! ¡Ese güey lo va re bien! ¡Sí, gana buena lana! ¡Ese es el problema, men! ¡Prefieren! Oigan, me preocupa Que no hayan metido goles Acá arriba, ¿eh? Bastante ¿Metieron goles al centro Nada más o qué? Lánzate, lánzate Charizard, bien Ah, Charizard sí metió su gol Ándale, ¿vieron cómo estoy Desperdiciando mis pinches bombas A lo menso? Soy bien pro ¡Hurra! ¡Ven, ven, ven! Estaba solo en la opuesta Estaba poniéndoles bombitas Y mandando clones Hice lo que podía Mandaba bombitas y clones Mandaba bombitas y clones Mandaba bombitas y clones Mandaba bombitas y clones No, es que no Veía que venía un güey Así, bien chido Bien chido Está como recursos humanos No hizo nada Y de su bichimadre Ahí está ¿El madre sí recomiendas Comprar a Griddle? Sí, está chido Lo que tienes que hacer Con Griddle No es que te Que el equipo contrario Te tenga odio Si logras que el equipo contrario Te odie y te busque Ya ganaste Porque eres una pinche esponja Muy buena a todos, men Men, esa gara Nos me estaba sonsacando De mala manera, ¿eh? Me hay para disputarlo ¿Vieron? Eficiencia comprobada